Quítate Silver, quítate, quítate Silver, quítate Vamos, 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 vamos Rápido, 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 ¡ah! ¡Uh, uh! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marler aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo la sección que todos aman Retos de suscriptores En el canal, gente, ya saben que todos los miércoles subimos Retos de suscriptores Pero voy a tratar de hacerlo más seguido Porque han estado apoyando muy bien este contenido Así que, pues voy a tratar de traerles más vídeos de esta sección Y bueno, el reto de hoy está bastante interesante Porque recibió 100, más de 100 likes, gente Fue el reto más popular Es bueno, el reto es de Andrés C Que dice, te reto a que elijas un personaje pero con los ojos cerrados Y el que elijas, tienes que jugar con él y ganar de primero O mínimo en segundo lugar Eso es lo que dice el reto, gente Así que vamos a tratar de cumplirlo Y también, gente, olvidé mencionar que vamos a estar jugando cuatro partidas Tenemos que ganar por lo menos tres, por lo menos tres partidas Pero si ganamos dos y perdemos dos Tendremos que ir al desempate con una quinta partida Para ver si logramos el reto Y si quieres que tu reto aparezca en el siguiente vídeo No olvides suscribirte, obviamente Y comentar en la sección de comentarios cuál es tu reto Si recibe más likes, va a aparecer en el siguiente reto de suscriptores Y bueno, he decidido que Empezar el vídeo con la pantalla completa desde el principio Porque como pueden ver Puedo escoger más personajes con la pantalla completa Sin la necesidad de estarme moviendo mucho Así que creo que es más conveniente que lo hagamos de esta forma Ahora sí, bueno, vamos a comenzar Y para muchos de estos es un Face Reveal Pero ya saben, para los veteranos Yo antes en el pasado hacía vídeos con mi rostro, gente Así que ya me conocen los más antiguos Los suscriptores más antiguos Pero bueno, ya vamos a comenzar, gente Cerremos los ojos Vamos a voltear así a cualquier lado Bueno, primero voy a escoger una sección, ¿ok? Vamos a decir esta, ¿ok? La sección donde hay normales Ahora sí Seleccionando Amy de nie... Ok Ok Amy navideña, gente Vamos a darle en carrera Vamos a ver qué tal Amy navideña, gente Fue seleccionado completamente y 100% al azar Mirando, obviamente la pantalla está de ese lado, gente Y yo estaba viendo para este lado Con los ojos cerrados Para que vean que no estoy haciendo trampa, ¿ok? Venga, gente Vamos a tener mucho cuidado Y no le di... No, no puede ser No escogí... No tomé ningún ítem, gente Ningún objeto Ok No sé cuántas ondas tengo Creo que solamente tengo una, gente Porque no tengo la mejora No soy muy bueno con Amy, ¿eh? No soy muy bueno con esta... Ok, esto sí me acuerdo Esto sí me acuerdo Lo dispara No, lo deja Lo deja Lo deja Como Sass Se me había olvidado que lo dejaba como Sass Ok, cuidado con ese Metal Sonic, ¿eh? Cuidado Cuidado que los Metal Sonic Son muy agresivos, gente No quería hacer eso Se te dice súper rápido Gente Cuidado con ese Metal Sonic, ¿eh? Que los tiene en la mira Los tiene en la mira No, ¿cómo? Mira, no le damos ¿Qué pasó? No Gente, ya no vamos a llegar Corre, 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 corre ¡Uh! ¡Segundo! ¡Uh! Apenas lo logramos, gente Contra ese Tails normal nivel 2 Y ya saben que los personajes normales Están bien rotos Porque tienen la velocidad Muy, eh, muy Y... Pues... ¡Veloz! Tienen mucha velocidad, gente Y si los pones en niveles altos Si los llegas a elevar a niveles altos ¡Uf! Gente Tienen toda la ventaja del mundo Pero bueno Vamos a ir al siguiente personaje, gente Y vamos a tratar de escogerlo al azar Bueno, vamos a escogerlo al azar, más bien Pero voy A ver si lo podemos Seleccionar a la primera Ok Vamos a la sección de A la sección de Esta, gente Aquí, en medio Ok ¡Oh! ¡No, Cosgawin! ¡No, gente! Bueno Me pudo haber tocado Eh... Sonic Excalibur Pero me tocó No, Cosgawin, gente Ah, y por cierto Eh... La regla es ganar Es ganar Por lo menos Tres de cuatro partidas ¿Ok? Esa es la regla Cuidadito ¡Cuidadito! ¡Uh! 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 Ok, ok, ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! Ese... Ese... Ese Metal Sonic Es mucho más rápido Que todo Que yo No me gusta el boost De este Sir Gawin, gente No me gusta nada Voy a batallar mucho Para alcanzarlos Si tuviera más ¡Ah! Casi me estrellaba Casi me estrellaba, gente Ese Metal Sonic El boost El boost de Sir Gawin Es el peor, gente De verdad es el peor Lo siento para los que son Main Sir Gawin Pero... No me gusta el boost ¡Nunca me voy a alcanzar! ¡Ah! Gente Estoy... ¡Wow! ¡Wow! Ok ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Tils me quitó el... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No salta, gente! ¡No! ¡No lo voy a lograr! ¡No lo logré, gente! ¡No lo logré! ¡No lo logré, gente! Sir Gawin No es buen personaje La verdad Sí, aparte lo tengo Nivel 1, gente No puedo con Sir Gawin Ok Llevamos Dos partidas Una derrota, gente Tenemos que ganar Las otras dos Si no Esto no se va a lograr, ¿eh? Si no, este reto No se va a lograr Vamos a ver Vamos al menú De personajes Otra vez Esta vez Vamos a ponernos En la sección De... Otra vez Esta sección Ok Venga 3, 2, 1 Y... ¡Garra larga! ¡Garra larga! ¿Por qué no me tocó Tails de la película? O Super Sonic De la película, gente Garra larga Garra larga Garra larga No puede ser, gente No puede ser No puede ser Tengo que ganar Sí o sí Tengo que ganar Sí o sí, gente Aquí no es ninguna opción Perder no es una opción Ok Cuidadito, cuidadito, cuidadito ¡Wow! ¡Wow! Estos relámpagos ¿De quién son? Son de... De Storm, ¿verdad? Cuidadito Cuidadito ¡Uh! 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 ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me persiguen con tornados! ¡Auxilio! Tornados y relámpagos Y todo ¡Uh! Ok Le dimos a alguien Lo importante, gente Es darle a Storm Esto es lo importante ¿Por qué? ¿Por qué Storm? Pone muchas tormentas Como dice su nombre ¡Wow! Mucho cuidado, gente Con Storm Mucho cuidado ¡Cuidado! Me ponen muy nervioso Los tornados Gente, me ponen Súper nervioso Los tornados Porque no puedo Calcularlos bien No puedo calcular Cuando me van a tocar Cuando se van a acercar a mí Ok, aquí es bueno Esto Sí Venga, 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 venga Vamos Llevamos una ventaja Bastante decente Solo hay que mantenerla Vamos a poner ese Ok, vamos Venga, 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 venga ¡Uh! No puedo creer que le dimos a alguien, gente Primer lugar Con garra larga ¡Wow! Ok Ok Eso estuvo bueno, gente Eso estuvo bastante bien Llevamos dos victorias Necesitamos una más Para poder ganar el reto Si conseguimos Una derrota, gente Vamos a tener que hacer el desempate Probablemente Porque no nos podemos quedar dos a dos Vamos a tener que hacer el desempate Pero si ganamos El video termina, gente Y el reto se completa Ok Vamos a los personajes Ahora sí Esperemos que Se termine toda esta animación del menú Si se preguntan ¿Por qué se me he buggeado, gente? Pues es porque estoy jugando En el modo pantalla completa Ok 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 Vamos a irnos aquí arriba Esta área no me gusta, gente Porque la mayoría de estos personajes No los utilizo Ok Ok Seleccionó algo ¡No! ¿Sonicolpeador? ¿Cómo rayos terminó aquí? Ahm Mr. Matter del futuro aquí Tú lo escogiste Sin darte cuenta Pero bueno De todas formas Cuenta ¡No! ¡Sonicolpeador no! ¡Sonicolpeador no! ¡No, no, no! ¿Cómo rayos terminó aquí? Si no estaba en esa sección No estaba en la sección ¿Qué pasó, gente? No vi Pero bueno Vamos a hacer lo posible Por ganar, ¿ok? Si ganamos ahorita Termina el reto ¡No! No me van a dejar Gente y... ¡Oh! 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 Gente, creo que Sonicolpeador tiene el peor bus Ok, cuidado Creo que lo único que tenemos que hacer ¡No! Es el peor bus, gente Es el peor bus del mundo Ni siquiera pude ver Donde cayeron las plataformas De béisbol Miren, no puedo ver ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Solo pude tomar una Gente, nunca las voy a alcanzar No puedo, gente No puedo No puedo No puedo verlos, gente No puedo ver mis plataformas No están Están bogeados ¿Qué? ¡No aparecen! Gente, miren Miren, no aparecen No aparecen Las plataformas para hacer el bus No aparecieron ¿Qué? No aparecieron, gente Esto es injusto Esto es injusto Pero bueno Tenemos que ir al desempate, gente ¿Ok? Tenemos que ir al desempate Fue injusto, gente No aparecían las plataformas Estaba bogeado No sé Díganme en los comentarios ¿Qué pasó? Porque yo le di a la cosa Para hacer el bus Y vieron que aparecieron Las luces Donde se van a Donde se colocan Las plataformas Pero no se colocaron, gente Vamos a elegir Una sección buena Espero que podamos Elegir algún personaje poderoso Porque se está poniendo Muy complicado, gente En niveles altos Es ya casi imposible Lograrlo Así que bueno Vamos a intentarlo Vamos a empezar En 3, 2, 1 Y Super Sonic De la película Ok Ok Puede que lo logremos, gente Nos han tocado Nos ha tocado utilizar Personajes difíciles Contra jugadores Muy, muy buenos, gente Así que Esto va a estar Bastante 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 difícil De lograr, gente Hijo ¿Cómo? No Va a ser muy difícil Alcanzarlos, gente O sea Hay que Tratar de tomar Toda la ventaja Posible Con Super Sonic De la película Pero Obviamente Ya no la tenemos No tenemos La ventaja Que queremos Shadow nos robó Los ítems, gente Shadow nos robó Los objetos Tengo esa Tengo esa Mala costumbre De saltar, gente Todo el tiempo Y no voy a poder Reunir los anillos Si sigo así Oh, oh, oh Demasiados rayos Demasiadas nubes Vamos Venga, venga Venga, venga Rapidín, rapidín Cuidadito, cuidadito No hay que saltar No hay que saltar tanto Cuidadito Se vuelven locos Cuidadito Que se vuelven locos Wow, wow No, no 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 No, quítate Silber, quítate Quítate Silber, quítate Quítate Silber, quítate Vamos, vamos Vamos Rápido, rápido 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 Primer lugar Gente No me la creo Qué buena gente Qué buena forma De terminar el vídeo Qué épico, gente Qué épico Pero bueno, gente De YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El vídeo De estar así Por favor, denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiéndolos Y dejándose un like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao